El gobierno italiano dice que ha optado por la línea de la prudencia dada a la situación muy compleja como adelantáis respecto al coronavirus a nivel global, según ha explicado el ministro de Sanidad, Roberto Esperanza, que dice, por tanto, no quieren poner en riesgo los esfuerzos de los ciudadanos italianos en estos meses pasados. Así que en Italia la noticia es que nada cambia y por lo menos hasta el 14 de julio el país mantiene la exigencia de controles, cuarentena sobre todo y controles sanitarios también para cualquier ciudadano, cualquier viajero que llegue de fuera del espacio Schengen, salvo por comprobada necesidad de salud, cuestión de trabajo, de estudios o absoluta necesidad, según ha explicado esta mañana el gobierno italiano.